de que cualquier idea que nosotros podamos supervisar y valorar o enfocarles, que vengan hacia las oficinas, que nosotros hablaremos con todos y cada uno para que el proyecto que encaje llegue a buen término. También entonces se efectúa una labor de asesoramiento en Costa Nola para ayudar. Nos gustaría que cualquier duda, digamos que actuamos como una oficina colaboradora de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural. Nosotros no vamos a actuar como una simple oficina de registro donde entra un proyecto, le ponemos un sello de entrada y allá va, y si sale bien, bien, y si no, ya está. No, nosotros vamos a colaborar haciendo previamente una inspección para decir con nuestras, digamos, actas de no inicio de la actuación, para decir que esa actuación que pide ese promotor efectivamente no está realizada, que la vamos a apoyar y que cumple los requisitos de la convocatoria. Y vamos a decir que puntuación a criterio del equipo técnico y de la Junta Directiva de la Asociación Costa Noreste tiene ese proyecto. Así se lo vamos a trasladar a la Agencia Gallega de Desarrollo Rural y posteriormente la Agencia Gallega de Desarrollo Rural le dará una comunicación oficial al promotor o promotora de su viabilidad de su proyecto. Nosotros le vamos a explicar al promotor cuáles son los criterios de viabilidad y del plan de empresa que presenta, dónde tiene los puntos débiles y los puntos fuertes. Le vamos a pedir documentación que a nuestro criterio, si en algún momento tiene un error para que la subsane, de tal manera que cuando enviamos un proyecto a Agader, digamos que lleve ya casi todas las bendiciones, ¿no? O prácticamente todas las bendiciones para que ese proyecto sea un éxito, ¿no? Una especie de garantizar la calidad de ese proyecto y el éxito. Exacto. En ese sentido, nuestro trabajo es comedido. Le vamos a dedicar un mínimo de un mes o un mes y medio a cada proyecto de análisis y de darle la vuelta por todas partes. Nuestra comunicación con el promotor o promotora va a ser permanente y a su vez con Agader, que es nuestra obligación. Y, por supuesto, la transparencia y la garantía de que los criterios son públicos está avalada por las 95 entidades que de todos los tipos y de todos... Es la sociedad civil organizada y las administraciones locales de esos municipios comprometidos con el desarrollo rural y con cualquier proyecto que sea positivo para esa zona, independientemente de dónde se ubique. No vamos a ver si hay dos proyectos en un municipio, cinco en otro, uno en no sé qué. Vamos a ver que los proyectos sean positivos para la población, que es más de 90.000 personas que se van a poder sentir beneficiadas por esos recursos en el conjunto del territorio, ¿no? Es un trabajo solidario de compromiso de 95 entidades que libremente se han asociado, han organizado un proyecto, han establecido las líneas de actuación en cooperación con la Junta de Galicia y el Gobierno de España y están comprometidas para que esos recursos queden en este territorio. Yo quería comentar que hace un rato Natividad hablaba de dos oficinas y es que recientemente, esta semana, mismamente, se abría la segunda oficina de costa noroeste en Hortigueira. ¿Cómo es que se toma esta decisión? ¿Por qué Hortigueira? Pues se toma esta decisión por la coherencia que ha planteado la Junta Directiva de que ya que este es un plan líder, líder Galicia, que tiene como filosofía el desarrollo del territorio de la mano de la gente, no es que venga una instrucción de la administración para hágase eso, sino que el propio grupo, las propias asociaciones, que han estado durante más de tres meses trabajando, haciendo un diagnóstico y un análisis, además de tener la experiencia de otros programas previos, como Costa Ártabra y demás, de cuáles sean las necesidades del territorio. Es decir, creen firmemente en la filosofía de trabajo con la gente y con el territorio, para la gente, pero con la gente. Por lo tanto, la decisión que ha tomado la asociación Costa Noroeste, el grupo 31 de Desarrollo Rural de Galicia, es aplicar eso en sus mismas formas de gestión. Es decir, somos, yo creo que el segundo grupo de Galicia que tiene más de una oficina. ¿Y por qué? Pues porque realmente, aunque somos 12 municipios, son dos comarcas y queremos darle peso específico a cada una. Y de esa forma tenemos una oficina en Ferrol y otra oficina que coordinará, básicamente, y de esa forma creo que no tiene que ένα perfectione en el medio de David e la Split Stirğimiz ando Alópez.